Estamos nuevamente aquí en la ciudad de Cali, en la que gila de Fray Mitna Barakel y estamos en el sector de Cantaclaro, vía la Reforma. Barujasen, porque hoy tenemos la Parachá, Kitexé, estamos en el mes de Lul, el día 13 de Lul del año 1781 y estamos preparándonos para llegar a Yon Terúa, que es el momento donde nosotros vamos a presentarnos, dicen los sabios, presentar nuestra alma, nuestra vida, para ver cómo estamos, estar a cuentas con el Kadot Barujú y por eso esta Parachá es tan importante. Aunque la Parachá nos habla de algunos temas relacionados con la guerra, realmente no es eso lo que la Parachá o lo que la Torah nos quiere decir. Así que yo quiero que usted se centre un poco en esto, quiero explicarle algo interesante que habla esta Parachá y no solamente de las relaciones familiares, en esta Parachá nos hablan de la esposa que debemos tener, hablan del divorcio inclusive, hablan de la mujer cuando es violada, habla cuando la mujer debe resarcirse, cuando el esposo o su pareja de alguna manera quiere dejarla por alguna razón, pero también nos habla de las relaciones impropias. Hay una parte en la Torah que me llama mucho la atención y quisiera de pronto tocar este tema, y es relacionado con los vestidos, porque es un tema que de pronto no se ha entendido y a veces creen que es pecaminoso que una mujer se ponga, por ejemplo, un blue jean, porque dicen que es una vestimenta de hombre, en la parte literal lo toman así, y de pronto la Torah lo que nos quiere decir es otra cosa. ¿Amén? Y también hay un tema que seguramente muchas veces no se toca y está relacionado con la parte de las relaciones de hombres con hombres o mujeres con mujeres, como una vez lo dijo una reina. Entonces, seguramente vamos a poder hablar del tema de la homosexualidad. Es un tema creo que es bueno tocarlo, es necesario que lo hagamos, en este tiempo se habla de un tercer género, pero es para que entendamos lo importante que es la paracha en este tiempo. Nosotros vivimos en un mundo que se llama Malhut, ¿se acuerdan? Que es la parte física. Y, como tal, todas las personas estamos formados por una parte almática y una parte física. ¿Estamos bien? Una parte almática y una parte física. La parte almática y la parte espiritual y la parte física estamos hablando de quién? Del cuerpo. ¿Pero el cuerpo en qué sentido? Lo que tiene que ver con la parte sensorial o sensual. Es decir, los cinco sentidos. Los cinco sentidos. Y la parte almática, realmente, a veces, cuando estamos en este mundo que es la fisicalidad, lo que más importa en este mundo no es cómo es usted, sino lo que usted tiene. Le decía yo a alguien en estos días en la empresa que la gente dice tal persona es buena persona si esa persona le genera algún beneficio al otro. Por ejemplo, cuando yo doy comida, yo tengo un negocio de alimentos, ¿verdad? Y alguien no llevo una sopa. Y me pide la sopa así tan buena persona que soy. Pero el día que por alguna razón la sopa está limitada y no puedo entregar sopas porque se pide lo que se va a vender y de alguna forma no se puede vender. Entonces, ya el señor tal ya no es tan bueno. Ay, tan malo, porque no le di qué, la sopa. Entonces, nosotros en este mundo, infortunadamente, venimos con la capacidad de recibir. Y eso se llama, ¿cómo? Ego. ¿Estamos bien? Y esto es lo que en el mundo de la fisicalidad o en este mundo en que estamos, este ser que se llamamos San Men, que gobierna este mundo, está enfocado, ¿para qué? Para que usted nunca se ocupe de la parte espiritual, sino solamente de la parte física. Y por eso es que hoy día hay muchas personas que nunca hablan del Creador y no les interesa. Viven simplemente su vida natural, digámoslo así. ¿Basados en qué? En un proyecto de vida. Entonces, todo el mundo, ¿qué? Se capacita, va a la universidad, tiene una profesión y después de allí pues se compran algunos elementos que le dan bienestar. Casa, carro y beca y de esa manera la gente cree que cumplió con todo. Infortunadamente, no es así. El cuerpo que tenemos un día va a pasar a qué? A un proceso de descomposición. ¿Estamos bien? Todo lo que conseguimos se va a quedar aquí. Y la parte almática tampoco se va a dañar. Esta parte va a pesar a qué? A pasar a un mundo hacia arriba que es donde decimos está donde el Creador. Y ese es el gran problema o la gran realidad para la cual la gente no se prepara porque este ser que aparece aquí no está interesado en que las personas que nacen en este mundo se preocupen por buscar del Creador. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso esta paracha que es Kitexé cuando salgas nos está hablando de los temas relacionados del contexto en el cual nosotros vivimos para que aprendamos a corregir aquellos desniveles o aquellas imperfecciones que tengamos en nuestra relación con el Creador y nuestra manera de vivir. Entonces, la paracha de hoy arranca hablándonos acerca de un tema muy interesante que para algunos que lo leen de manera literal seguramente no va a ser muy llamativo. Concretamente, antes de referirme al tema de la homosexualidad que es el punto clave que quiero tocar hoy, yo quiero que entendamos un poquito por qué es importante esto. La primera cosa es que el Creador, el propósito de toda la creación es que el Kadosh Baruj Hu Hasen, digámoslo así, quiere perdónen la expresión cohabitar con usted. El propósito del Creador es hacer alianza con usted para que usted en este mundo de la fisicalidad manejada por un ser que ya hablamos, usted pueda realmente sobreponerse a esa realidad que usted vive. Hay mucha gente que dice yo nací estrellado, tengo este o tengo otro problema, tengo esta situación y infortunadamente encontramos aquí gente buena que le va muy mal y a gente mala que le va muy bien y entonces la consecuencia o la razón de por qué está dada simplemente porque en este mundo de la fisicalidad nosotros venimos a cumplir con una tarea que en la Torah se llama Tikum. ¿Estamos bien? Esa es una tarea y esa tarea de todas las personas quieran buscarle al Creador o no quieran buscarle al Creador implica escúchenme bien restaurar una parte del ser que es la parte almática que nosotros en la Torah lo llamamos She Neshama ¿Estamos bien? ¿Qué es la Neshama? Ahora vamos a explicar una parte del alma que es muy importante y la que realmente el Creador quiere que usted aprenda ¿qué? A restaurar ¿Estamos bien? Cuando usted oye hablar de Yeshua de Yeshua decía que no hagamos tesoros aquí que se pueden corroer sino que hagamos tesoros ¿dónde? Allá en los cielos ¿Amén? Entonces el propósito de la creación es justamente que nosotros en este mundo podamos restaurar aquellos aquel destino que nos tocó Hazbez Salón y podamos sobreponernos a los eventos que nos corresponden ¿Amén? Entonces en ese sentido la Torah no es un libro de historia la Torah ¿qué es? un código que nos permite a nosotros digamos así restaurar el destino que me tocó en Hebreo se llama Maxalto el Maxalto para los griegos el cuerpo se divide ¿en qué? El hombre se divide en cuerpo en tres partes cuerpo alma y el espíritu en otras palabras es tripartito pero de acuerdo a la Torah y no solamente la Torah inclusive en muchas en muchas culturas como las egipcias por ejemplo los fenicios el alma es más que eso de acuerdo a la Torah la parte espiritual el alma está dividida en cinco partes ese es el alma y está dividido aquí la parte del Nefes es realmente la energía digamos así o la esencia animal y esta está guiada ¿por qué? por los instintos ¿estamos entendiendo esto? ¿cómo lo comprendemos mejor? cuando una persona está en estado de coma su ser no está ahí ¿están visto experiencias de gente que dice no yo salí del cuerpo y yo veía como me pero el cuerpo queda ¿qué? respirando está en un estado que automático respira la sangre fluye y eso es lo que se llama ¿qué? el Nefes lo que hace que el alma funcione que el cuerpo tenga vida digamos así esté funcionando en su parte parasimpática y esta alma se encarga de ella ¿qué? en los instintos luego viene la parte ¿de qué? del Rúa y la parte del Rúa es la parte emocional bueno en hebreo es Rúa pero esto digamos es la parte ¿qué? espíritu ¿estamos bien? créanme que aquí dice espíritu tengan fe muy bien Barujas hombre de fe entonces Rúa es la parte ¿qué? emocional entonces ¿qué es la parte emocional? la parte de los deseos y la parte ¿qué? del placer ¿están entendiendo hasta allí? entonces cuando usted vea un animal ¿se acuerdan? podemos entender esta parte de aquí del nefes con los animales la gente hoy día ama más los animales que las personas y hay parejas que prefieren tener un animal que a una persona porque es difícil crear una persona pero un animal no y cuando cuando ellos ven que llega un animal y lo recibe en la casa y le mueve la colita eso es algo maravilloso porque eso le genera ¿qué? afecto le retribuye un afecto escúchame bien el animal le retribuye una carencia que no tienen por eso es que la persona se apega al animal pero el animal no lo ve así el animal no dice ay viene cansado de trabajar que es lo que la gente piensa porque humanizan al qué al animal el animal logra instintivamente él no hay ningún animal que usted tenga que usted no lo cambie en su carácter digámoslo así por si me permiten el término si usted le da comida puede ser el perro más fuerte más bravo pero usted empieza de a poquito a ganarse la confianza dándole comida de a poco un día ese perro va a ver diferente y un día ¿qué va a hacer? le va a mover la cola y un día se va a acercar a usted y usted va a ver que usted escanea ese perro tan lindo y no el perro está pensando simplemente incitivamente este el que me da ¿qué? comida ¿estamos bien? pero la gente humaniza a los perros y hasta le pone nombre de personas lo cual es un error garrafal y los perros son por decir algo lo dijimos en la paracha pasada es un animal que no es coche ¿estamos bien? entonces la parte del ruba que es la parte emocional son los deseos y son ¿qué? los placeres gracias varón damos un poco de música y luego viene la parte de ¿qué? de la nechama y esta parte de la nechama realmente son es la voluntad y es los pensamientos en otras palabras esta es la parte ¿qué? interesante cuando nosotros dormimos nos acostamos a dormir el alma debe ir a recargarse recuerda que hemos explicado siempre una persona puede aguantar hambre y hay ayunos que a gente ha hecho de 40 días de 40 días Yeshua hizo ayuno de 40 días Moshe hizo ayuno de ¿qué? 40 días 40 noches ¿y cuánto lo hizo? dos y hasta tres veces en el mundo del Sinaí pero una persona y también inclusive puede dejar de tomar líquido por un buen tiempo pero nunca podrá dejar ¿de qué? de dormir y recuerden lo que una vez les expliqué acerca de los experimentos que hacían los rusos con la gente que no no le dejaban dormir le aplicaban droga para que no durmieran y cuando estaban era un un experimento que hicieron y lo filmaban cada momento cuando iban cuatro días cinco días diez días están en YouTube inclusive y a lo último de los poderes se esperaban y empezaban a perder ¿qué? el sentido de las cosas la racionalidad ¿y qué pasaba? usted lo vio seguramente porque el alma necesita descansar y usted puede trabajar y lo digo por experiencia propia usted puede trabajar mucho llega un momento en los micro sueños recuerdan donde usted quiere hay gente que se pone palillos en los ojos para no dormir y resulta que usted se duerme con los ojos entonces cuando alguien duerme la Nechamá asciende ¿a dónde? al creador para llenarse ¿de qué? de energía dice la Torah o mejor dice el Zohar voy a explicar qué es el Zohar algunos ya ustedes conocen pero de pronto la gente de allá no y es la parte de la Torah oral esta es la Torah física escrita pero aquí hay unos códigos y esos códigos son los que aparecen en el libro del Zohar lo que yo estoy explicando aquí es lo que dice el Zohar el alma tiene que ir al creador y se llena de su energía para poder seguir viviendo el otro día y hay gente que no puede dormir lo explicamos también creo en la paracha pasada y no pueden dormir llegan duermen se acuestan pero se levantan más cansados porque no pudieron ascender porque los méritos lo que hicieron el día anterior no les permitió poder subir porque se encuentran con infinidad de dificultades y con seres que no les permiten ascender esta Neshama es la que hay que rescatar esta Neshama es la que va a quien la que hace parte de quien del creador es la que hace parte de quien de Adán estamos bien nosotros somos parte de quien del alma de quien de Adán y vinimos todos toda la humanidad vino a que a restaurar el alma de Adán pero hay muchas simientes que no hacen parte de ese proceso hasta ahí estamos claros bien y hay dos partes estas son las partes escúcheme bien que hacen parte de la de la parte interior del ser y hay una parte exógena una parte externa que es Hayah y Yehida esta parte es la que llaman la parte circundante que es la parte circundante la que está por encima del nivel nuestro estamos bien o sea que esta parte es la que hace parte digamos así la que está relacionada con el K2 esta parte no somos conscientes de ella pero existe tienen algunas preguntas allí entonces las personas funcionamos o funcionan mejor como un carruaje voy a hacer un carruaje por favor no se vayan a reír pero digamos que aquí ese es el carruaje que está llevado entonces digamos que este es el carruaje estamos bien ah bueno aquí le dice cosas que no deben de ir pero más o menos yo creo que antes era así y aquí va unos caballos yo no soy bueno para dibujar caballos pero hagan de cuenta que aquí va un caballo y aquí va otro caballo es que no va uno van varios caballos estamos bien y esos caballos van guiados por quien por el cochero y dentro del cochero va también el quien el pasajero está claro hasta ahí es muy bien toda la bávaro desde las mías les explico esto porque es un poco abstracto esos son caballos ese es el cochero ese es el coche y ese es el pasajero cómo es cómo funciona el alma humana o cómo funciona la persona de acuerdo a la Torah de acuerdo al alma que hemos explicado ahorita los caballos son la nefes que se mueve son la fuerza de los instintos estoy hablando qué son los instintos los cinco sentidos estamos bien lo que mueve lo que lo mueve a usted son qué la parte instintiva cuando usted pasa algo está preocupado por su vida está en un momento de digamoslo así de que está peligro su vida como tal perdónen que lo tome usted reacciona y a veces hace cosas que eran impensadas lo mueve de qué el instinto hay gente que se mueve de manera qué instintiva vive de manera instintiva este es el cuerpo el cuerpo es como el coche simplemente va de acuerdo a lo que hacen que los instintos no tiene capacidad de reacción no tiene capacidad de decisión pero el cochero es el ruba y qué es el ruba la parte emocional y qué es la parte emocional como yo me siento están entendiendo ahí que son los placeres y qué más y los deseos muchas personas viven su vida solamente de cómo me siento y toman decisiones dependiendo de cómo me siento y estas personas la mayoría de las personas de esta de este mundo de esta sociedad viven así pero hay una parte interna que es quien el pasajero y este es el aneshoma este es el que conoce el destino si alguien lo tiene alguien por favor ayúdame con Bereshit capítulo 13 13 ¿por qué? porque vamos a hablar bendito sea la vino que así como hay personas que viven como viven olvidándose solamente por la fisicalidad viven solamente pensando en tener solamente 23 18 alguien me ayuda con el celular de Barín de Barín o de Euteronomios pues lo tienen ahí por favor si si Barona venga el pelote bien alguien me ayuda también por favor con de Barín capítulo 22 verso 5 otra persona por favor me busca Bereshit capítulo 37 verso 36 y una persona más busca por favor Isaías 39 7 ¿estamos bien? 23 18 23 18 sí señor Barujasen le hablo en hebreo entonces y luego lo lee en español para la gente que nos está escuchando Barujud de Beja de Moral y Lamba de Lord y y que de ya mignot mignot israel de lo y he ya kadesh migné israel migné migné israel en español ahora no habrá prostituta entre las hijas de israel ni sodomita entre los hijos de israel pero jacén entonces la primera cosa que aparece aquí es que no haya ni prostituta ni sodomita ¿estamos bien? vamos a tocar ese tema porque así como les decía ahorita así como el banquero que solamente piensa en su fisicalidad un día el banquero va a morir y su alma su nezamá no está no está fortalecida entonces perdió su tiempo el el drogadicto el ladrón el asesino el adultero está en la misma condición que la persona que estamos hablando aquí ¿estamos bien? que no vayan a hacer de pronto a pensar que este es un tema pues espectacular o que es un tema para manejarlo de una manera impropia no es lo mismo que los demás el homosexual o el sodomita en la Torah la palabra homosexual no aparece en la Torah la traducción más cercana es que afeminado y la palabra que realmente aparece es sodomita entonces allí dice la Torah no haya ni prostituta ni sodomita y dice la Torah que no se reciba de ellos ninguna ofrenda ¿estamos bien? ¿por qué no se recibe ninguna ofrenda de un homosexual o de una persona o de una persona prostituta? dice la Torah porque es una abominación es algo digámoslo así no bien recibido por el creador vamos a explicar eso un poquito en otras palabras es también como cuando dice la Torah que no se reciba ofrenda de un ladrón cuando alguien que sea ladrón y traiga una ofrenda no se le puede ¿qué? ¿una sedacá? no es la misma cosa ¿me están entendiendo? el banquero que tiene mucho dinero pero roba a muchas personas con negocios ilícitos digamos pues que pase digamos que aquí los banqueros de Colombia son todos honestos pero de pronto hay algún banquero por ahí ¿cierto? que hizo cosas ilícitas y va a tener ¿qué? una sedacá la Torah dice y de dineros mal habidos no puede haber sedacá ¿estamos claros hasta ahí? es lo mismo que lo que está pasando con el sodomita o con la prostituta para que no hagan diferencia estamos explicando el texto de la Torah pero quiero referirme a esto porque estas personas el banquero el homosexual el ladrón la prostituta el el sicario el que coge una persona y la secuestra el adultero son personas escúcheme bien que están pensando viviendo su vida como el cochero llevado por sus emociones llevado por los caballos pero no por su neshama y ellos creen que tienen la razón en lo que hacen y vamos a explicarle por qué no es correcto lo que están haciendo con el único propósito ¿de qué? de que restauren su neshama ese es el único propósito ¿amén? bien entonces la primera palabra que hay en la Torah es de que no hayan ¿qué? sodomitas vamos a referirnos al caso de los de la homosexualidad voy a ponerlo aquí ¿por qué? porque la palabra que te excede cuando salgas ustedes es es la lucha que tiene que hacer un homosexual una persona con con estas características afeminadas es una lucha para ellos algunos dicen yo salí del clóset a los 50 años salí del clóset para mí fue difícil no sé qué también es una guerra para ellos como la guerra lo es para el ladrón como la guerra lo es para el sicario dicen la gente cuando un sicario mata a otra persona lo primero no lo hacen con o cuando alguien va a robar a otro no está tranquilo sino que también tiene que miedo siente adrenalina por lo que está haciendo o sea que cuando salga la guerra se aplica también para el sodomita ¿está bien? el otro texto que vamos a leer varón Bereshit 1313 que es la primera vez que aparece este texto en la Torah eran los habitantes de Sedón o Sodoma malos y pecadores ante Yahweh en muy alto grado y el verso 19.5 también ahí de Bereshit si 19.5 de una vez por favor dice así llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? sácanoslo para que los conozcamos bien ahí está ahí está bien estamos hablando del caso de Lot en la parte de Sodoma que era una ciudad próspera recuerden que Sodoma era una ciudad muy próspera hagan de cuenta New York por decirlo de esa manera hoy día o Singapur qué sé yo lo que ustedes quieran pero esa comunidad buscaban a los ángeles que fueron a qué a los malajín que fueron a rescatar a quien a Lot y que iban a llevar a juicio sobre esa nación eran hombres entonces los otros hombres iban a buscarlos a que tuvieran relaciones con ellos y Lot dice que sacó a sus dos hijas que eran vírgenes y le dijo prefiero que estén con ellas pero a esos hombres no los toquen y no quisieron a las mujeres sino que querían tener relaciones sexuales entre hombres ¿estamos bien? entonces para que pongamos esto en contexto Barona quien tenía quien tiene 36 36 bien si señor de una vez acá Barona 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 que aparece que aparece en la Torah ¿saben qué es Eunuco? y en hebreo es para no equivocarme así se escribe ¿cómo se lee eso? a ver a ver los que no bueno aquí Saris ¿qué era un Eunuco? ojo con lo que voy a explicar los Eunucos eran los ministros de un rey y los Eunucos eran personas que cuidaban el harén del rey y no solamente eran de los egipcios sino también de otras comunidades otras civilizaciones los babilónicos también tenían ¿qué? Eunucos por ejemplo se dice que el profeta Daniel lo hicieron ¿qué? Eunuco y vamos a leerlo de una vez Isaías 39 7 creo que es Isaías 39 7 ¿quién tiene Isaías 39 7? Isaías 39 7 entonces vamos a colocar recuerden que el Eunuco era una persona que es castrada que es castramiento para todos ¿es claro eso? es cuando se le corta el pene y los testigos todo el aparato reproductivo del hombre en algunos casos era parcial quitaban los testículos o quitaban el pene y tus hijos engendrados por ti serán llevados y tomados como Eunucos para el palacio del rey de Babilonia estamos hablando está hablándole el profeta ¿a quién? a Ezequiel cuando Ezequiel ¿qué hizo? le mostró los tesoros a los estaba enfermo y los enviados del rey de Babilonia fueron a verlo y se emocionó demasiado y entonces le mostró todos los tesoros del templo ¿estamos bien? el arca le mostró todas las cosas que son solamente de nosotros del pueblo de Israel y entonces cometió ¿qué? una persona impura acercándose a las cosas puras porque ahora ustedes van a ser sometidos por los babilónicos y tu descendencia es decir van a ser ¿qué? eunucos y por eso se dice que Daniel era un ¿qué? un eunuco porque fue tomado para la realeza del rey de Babilonia y por eso Daniel no tiene ¿qué? hijos ¿estamos bien? bien ¿qué más me falta? un texto más ¿quién tiene por favor Bajicra capítulo ¿lo dije? me excusan por favor Bajicra capítulo 18 del verso 22 al 26 22 al 26 sí y alguien me ayuda con Devarín 22 5 18 del 22 al 26 Bajicra de Levíticos capítulo 18 versos del 22 al 26 ¿quién lo tiene? varón ¿quién lo tiene? varona de pronto me ayuda usted por favor con Devarín 22 5 yo lo tengo ¿ah ya? ah bueno ¿qué dice varón? dice no te ayuntarás con hombre como con mujer es una abominación no te ayuntarás con bestia manchándote con ella la mujer no se pondrá ante una bestia prostituyéndose ante ella es una perversidad no se manche con ninguna de estas cosas pues con ella se han manchado los pueblos que yo voy a arrojar de delante de ustedes hasta el 23 hasta el 26 ha manchado la tierra yo castigaré sus maldades y la tierra vomitará a sus habitantes pero ustedes guarden mis leyes y mis mandatos y no cometan ninguna de esas abominaciones ni indígena ni extranjero de los que habitan en medio de ustedes 26 ¿qué vas a leer? el verso ya lo leímos aquí ¿cierto? no, él le llevó 1822 Bajicra Barón Devarín 22.5 ¿quién tiene Devarín 22.5? Barona Elisheva vamos a dejar a Elisheva para que participe también ella 22.5 dice la mujer no debe usar artículos de hombre ni el hombre debe usar artículos de mujer pues el que hace ese tipo es práctica de abominación para la mujer ¿lo escucharon bien? ¿lo escucharon bien? ¿lo escucharon bien? ¿lo escucharon bien? Esta es la palabra que se utiliza en hebreo Lebush y que es vestido y se refiere escuchen bien a actitudes de hombres que las practiquen ¿quién? ¿mujeres? y viceversa pues para no volver a explicarlo y no se refiere de manera muy directa a utilizar ¿qué? la parte externa se refiere el término Lebush se refiere más ¿a qué? a comportamientos ¿estamos bien? de hecho no se permite obviamente que usted se ponga un vestido de mujer ahora sí baroncillo ¿hace una pregunta? no ahora ratón ¿hace una pregunta? ¿se le olvidó? en una paracha usted nos indicó que eso tenía que ver porque es que esta paracha va encaminada a una que usted dio hace ya como un año más o menos sí, sí barujasen que era porque no se podía poner talín que porque el talín era una prenda masculina y que era algo sagrado pero nos dijo que había una hija pero no recuerdo de quién era que usaba talín era ajá de un rabino una mujer en la Torah no usa qué una mujer en la Torah no usa qué talín un hombre no utiliza qué un manto para cubrirse la cabeza correcto son roles completamente diferentes ¿estamos bien? entonces recuerden la mujer es una y el hombre es otro ambos escuchen bien lo que voy a decir ambos se complementan el uno necesita del otro entonces en este mundo dual en el que estamos que fue creado con la dualidad recuerda la palabra Bereshida arranca con la letra B y esto vale qué dos es la unión de quién de lo de arriba con la parte de abajo pero van unidos por quién por la parte derecha y la parte derecha es la parte de la 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 bendición esto forma que una letra que se llama que la de la de la de la de la de la de la estamos bien estamos bien hasta allí entonces el mundo es dual y recuerden siempre que en este mundo dual hay un positivo y hay un negativo para que coexista y para que el creador haga parte de él de haber esos dos esos dos poros esas dos columnas en la en el arca por ejemplo hay dos querubín uno es femenino y otro es masculino y ellos se unen en sus en sus puntas es una interpretación en su momento para este texto de la paracha pero los querubín eran dos seres uno positivo y uno negativo uno masculino y otro femenino y el creador hablaba a través de ellos estamos bien en el espacio que generaban sus alas extendidas por eso en esta herencia hay luz y hay oscuridad eso ya lo hemos explicado muchas veces cuando las parejas buscan a su alma gemela a su alma hermana es su contrario entonces cuando un hombre busca tiene que buscar una mujer para que puedan darse ese complemento cuando no hay ejad cuando hay cuando un hombre busca a otro hombre no hay ejad no hay ese complemento le falta la ficha del como llama eso del armatodo como llama del rompecabezas no cuadra un comodín no sé como lo llaman se llama comodín ah bueno Barujasen entonces no cuadra la ficha pero la gente que vive bajo recuerden eso bajo el cochero que viven guiados por quien por los caballos por los instintos quieren hacer cuadrar como sea esa ficha y ahí viene el gran problema vamos a explicar primero esto esto es lo que aparece en la Torah el sodomita ya saben quien es el eunuco ya saben que era los eunucos por ejemplo algunos se hacían eunucos a voluntad estamos bien aquí hay una hay una casta los hindúes los se llaman los jiras se escribe así eso eso pasó lo mismo que Shaulo Shaulo dice yo me hago eunuco por la Torah entonces en la parte espiritual es el celibato y ustedes han visto que en algunos casos lo hacen y infortunadamente alguna comunidad religiosa que ustedes conocen mejor que yo que el celibato no es de la Torah pero la gente lo asume y a veces infortunadamente ha terminado mal los casos de pedofilia son muy grandes en esta comunidad ¿por qué? porque obviamente encuentran solamente bajo esas necesidades físicas que tiene el hombre a otros hombres y entonces generan problemas de qué de pedofilia ustedes ya conocen eso iba a preguntar algo a alguien bueno tenemos conocimiento de que de que de pronto cuando nacen personas como lo voy a decir ahorita pues es una transgresión que de pronto los antepasados han han generado en el pues pero cuando entiendo yo que por biología pues hay personas que nacen con más rasgos femeninos que masculinos en ese caso que bien vamos a mirar primero explicar esto ya lo tenemos claro ¿verdad? decir voy a explicar algo que aparece en la Torah y que esto ha permitido que de la línea reformista del del judaísmo hoy día hayan rabinos homosexuales y rabinas homosexuales ¿estamos bien? voy a explicarlo partiendo de un hecho para que entendamos los los sodomitas eunucos son personas ¿amen? que tienen un problema porque de alguna manera usted no ve a un gato ladrar como perro no he visto el primero ni a un perro que 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 hay que hay no existe biológicamente vamos a explicar qué es lo que sucede cómo se da el proceso por ejemplo las causas de la homosexualidad para que las personas que están en ese proceso entiendan que deben restaurar lo que la Torah prohíbe es porque se puede restaurar por ejemplo la Torah dice no robarás es porque habrán ladrones y significa que pueden dejar de robar no matarás es porque habrán personas que quieren matar a otro y se puede solucionar ese problema no adulterarás es porque hay personas que pueden adulterar y el Eterno le dice puedes corregir ese problema que te separa de mí solamente tienes que restaurar tu Neshama que es la que dirige el pensamiento y la que dirige la voluntad el gran problema está aquí vamos a mirar cómo es que funciona hay un caso específico que ustedes lo conocen mejor que yo puede obrar hasta aquí hasta aquí tienen alguna pregunta bien hay un caso específico que son los hemafrodita perdón como es hemafrodita que son las personas escuchen bien que biológicamente es decir físicamente vienen con sexo femenino y con sexo que masculino estamos bien este es un caso biológico que es un error que los padres mutilen uno de los dos órganos voy a explicarles estoy enredado con esto bendito sea la vida el caso de la cuando hay una hermafrodita es que llama no sé si lo dije bien me excusa escúcheme bien es un problema espiritual que trasciende al mundo físico y voy a ir un poquito antes de ir al bereshit voy a explicar algo entonces voy a explicar que es un error que los padres corten uno de los dos ¿por qué razón? porque eso lo tiene que definir esa persona que si biológicamente viene con eso él debe identificar su alma debe identificar cómo maneja el carruaje que es el cuerpo y eso no lo va a lograr cuando está pequeño esto es para explicar que muchos que es lo que busca el sistema de hoy coger a los niños y qué querían en este país la ministra de educación en su momento ¿verdad? que tiene problemas de homosexualidad que los niños desde pequeños empezaran a que se les diera cátedra con relación a la parte sexual pero en esta área también que es producto realmente no de ella es producto ¿de quién? de la ONU ¿me hago entender? del plan que hay para el año 2030 de tener una sociedad única que ha venido trabajando desde hace muchísimos años yo quiero explicarles que el proceso de la carta del 2030 de la ONU donde las naciones serán todas unidas donde no habrán fronteras todo este proceso ¿dónde nació? en la torre de Babel eso no es de ahora la gente dice eso del año 1960 no eso viene desde la torre de Babel los iluminaten arrancan allá los rectilianos estaban allá ¿estamos bien? eso es lo que debemos tener y nosotros infortunadamente tenemos una parte rectiliana ¿qué es la parte rectiliana? es cuando usted instintivamente reacciona sin pensar ¿estamos bien hasta allí? entonces estas personas tienen que decidir por cuál de los dos son el alma de ellos es la que tiene que decidir y en su momento tener que decir bueno yo soy más hombre que mujer ¿lo digo por qué? para terminar la idea que estaba explicando ahora porque muchos dicen que los niños en unos hogares de pareja hombre y mujer salen malos niños o sea era el argumento de los homosexuales y las mujeres y hombres que quieren homosexuales que quieren tener adoptar hijos y la gente le dice no pero es que tiene que haber un hombre y una mujer no pero es que nosotros hemos visto que hay ladrones que hay sicarios que nacen de qué de hogares de hombres y mujeres ¿se acuerdan de eso? que eso es como una de las perdón de los fundamentos que ellos esbozan para sustentar su actividad o su deseo de adopción y no es así mira aquí hay un caso de hermafrodita y la hermafrodita nunca se queda con los dos porque siempre se desarrolla un órgano más que el otro estamos hablando de la parte de la vagina y del pene ¿estamos bien? aquí en la hermafrodita no es sodomita no no es sodomita simplemente estamos explicando que tiene dos sexos pero él todavía no sabe si es mujer o es hombre y eso solamente lo va a lograr más o menos cuando pasa de los 13 años recuerden ¿por qué le permite que ese problema espiritual trascienda a la vida? eso es una pregunta que no la puedo resolver ahora porque no es el tema de ahorita yo no estoy hablando de los hermafroditas porque les dije ahorita trasciende el plano espiritual al mundo ¿qué? físico pero voy a explicarle qué cosa es tan fuerte digamos así la el cortocircuito en el mundo espiritual que trascendió el mundo ¿qué? físico ¿estamos bien? como las películas de ciencia ficción algo pasó allá que ¡pum! cayó acá se desordenó algo allá y yo por qué vine a este mundo ¿estamos bien? digamoslo que de esa manera para que me comprendan ¿qué había en el gran Edén? ¿cómo era la primera creación? en el gran Edén ¿qué había? dice la Torah que él creó ¿a quién? varón y hembra a Adán perdón en el Bereshí capítulo 1 fue creado macho y hembra ustedes ya lo saben ¿verdad? y hembra pero estos dos estaban pegados ¿estamos bien? ¿y esto cómo se llama el término biológico varón ¿cómo es? no una cosa de hemaforita que tenga dos sexos pero estos eran dos seres diferentes pero pegados no a veces no es a ver a ver recuerden la palabra el término eso lo hemos visto hace rato le hemos explicado eso es párvulo estamos hablando de párvulos hace tiempo lo vimos varón ¿cómo se llama estos seres? que vienen pegados no son siameses no no si están caminantes ¿no? ayúdenme con el término a ver varújas mientras ustedes piensan vamos a ir adelantando ¿les parece? entonces en el verso del capítulo 1 por favor capítulo 1 del Bereshit macho y hembra fueron creados en el mismo momento y esos seres estaban unidos y la relación sexual la tenían en la parte de abajo ¿está claro? y en el capítulo 2 cuando el Kadó Barujú interviene y crea hace su propia creación recuerden que el capítulo 2 es diferente al capítulo 1 en el capítulo 1 aparece la palabra ¿quién? Elohim ¿verdad? pero en el capítulo 2 aparece Adonai y Abue exacto Adonai Elohim Adonai Elohim ahí hay una diferencia muy grande porque aquí la creación del hombre fue esta a través ¿de quién? del barro ¿se acuerdan? se trajo barro entonces esa maqueta es diferente Barujasen entonces todos los seres todos los seres en este mundo son ya dijimos son duales entonces esta alma cuando fue creada Adán o perdón cuando fue creada Eva dice que el hombre entró en qué en un sueño y entonces fue qué separado ¿no? y la parada fue separado ¿de quién? del costado ¿se acuerdan? ¿qué realmente en la Torah ha costado el lomo? es decir estaban pegados aquí cuando Adán se movía nunca se veía ¿estamos bien? pero la parte femenina de Adán no estaba ¿qué? activa como tal entonces hubo ¿qué? exacto entonces hubo ¿qué? separarla y lo hemos explicado mil veces usted coge un niño pequeño de tres añitos y una niña de tres añitos de espalda y usted no sabe cuál es hombre y cuál es mujer cuando va creciendo ya la pubertad la adolescencia entonces ya se ensanchan las caderas de la mujer es decir son diferentes unos de otros y la parte almática es igual el alma es ¿qué? es positiva y también es ¿qué? negativa pero ¿dónde? allá arriba eso Barujasen un aplauso para el varón hizo la tarea muy bien continuemos aquí ¿les parece? cuando esta alma va a descender esto es muy clave para que entendamos esto no se me pierdan en esto cuando el alma va a descender se divide la parte femenina entra en un cuerpo femenino claro para que albergue ¿qué? el alma es como un molde usted no puede meter en un molde así meter de pronto esto porque no calza el alma que usted tiene es para ese cuerpo ¿estamos bien? el alma porque usted tiene que cuidar su cuerpo les he explicado bastante usted tiene que cuidar su cuerpo porque ese es el que el creador le dio para que usted pueda hacer moverse aquí en esto nosotros somos extraterrestres para poder moverse en esta tierra necesita de un cuerpo hay que cuidar el cuerpo y la parte masculina desciende en un cuerpo ¿qué? masculino ¿hasta ahí está claro esto? bien ¿dónde viene el problema para las personas? que muchos dicen que nacieron mujeres en un cuerpo ¿de qué? nacieron femeninas pero en un cuerpo ¿qué? masculino ¿por qué? porque desde pequeños se sentían mujeres ¿han escuchado eso? ese es el fundamento de por qué son así eso es una de las razones voy a explicar qué dice la Torah la Torah no dice yo creo que leímos y por favor téngalo bien presente Bajikrao Levíticos capítulo 18 verso del 22 al 26 la Torah escúcheme bien sabe la Torah sabe que hay personas que son afeminadas ojo con lo que voy a explicar por favor pónganme atención para que no me pregunte lo que yo ya expliqué y la Torah no está diciendo que no hayan ¿qué? sodomitas lo que la Torah dice es que lo que hacen los sodomitas es abominación ¿me están entendiendo? te voy a explicarlo aquí una persona puede querer robar pero no significa que la Torah apruebe que robe ¿me están entendiendo eso? una persona puede querer hablemos de Shabbat viajar en un Shabbat usted quiere viajar en Shabbat o hacer planes en Shabbat pero la Torah dice que en Shabbat no puede viajar usted puede querer pero la Torah dice en otras palabras la Torah te dice que es válido y que no es válido y cuando te dice que algo no es válido es porque se puede corregir en otras palabras dije que nosotros las almas vienen con un propósito con un tikún con una tarea ¿estamos bien? las almas vienen con una tarea me estoy refiriendo a lo que la Torah dice en este caso y hay personas que nacen en un cuerpo voy a hablar de un ejemplo de una mujer un cuerpo femenino ella es femenina es una mujer es decir el problema de la homosexualidad no está en el cuerpo ¿estamos bien? el problema de la homosexualidad no está en el cuerpo el cuerpo de una mujer es de una ¿tiene qué? ¿pechos o senos? ¿tiene útero? ¿tiene óvulos? ¿tiene vagina? perdón ovarios obviamente sus óvulos ¿y tiene qué? su vagina es el problema ustedes no han visto no he visto pues una mujer lesbiana que diga yo me volví hombre porque es que no tengo útero no tengo vagina sino que tengo un pene son mujeres ¿estamos bien? ni he visto un hombre que diga yo me volví mujer porque es que miran nací con senos no me refiero a los que muchas veces le da por la piedrilla del hombre ¿cierto? sino que digamos lo mejor tengo ovarios no tengo gona no tengo testículos sino que tengo ovarios no hizo el primero si usted conoce a alguien por favor dígame porque no lo he encontrado que he encontrado en la National Geographic a una mujer que tiene información genética de hombre pero ella es ¿qué? mujer no puede tener hijos porque genéticamente no lo da no crece y tiene todas las facciones varoniles ¿no lo han visto? todas las facciones varoniles usted es un hombre pero ella es una ¿qué? mujer porque tiene útero pero está pequeñito tiene ovarios pero ojo nunca crecieron y concierto siento que tiene carácteres de hombre ella es femenina ¿me están entendiendo? eso para responder un poquito a la gente que dice no es que yo me siento mujer en un cuerpo de hombre y no lo digo lo digo con respeto lo digo es que ese fundamento no es correcto bien tranquilo ya le di tranquilo sí entonces el ticún es este la Torah por la Torah esta mujer escuchen bien nació con alemanes de hombre ¿me están entendiendo? ¿por causa de qué? de un ticún esta es una de las la causa más importante por la cual hoy en Israel hay rabinas homosexuales y rabinos homosexuales en un sector de Israel ¿no? es para que no se escandalicen y no van a decir ¿cómo así? porque ustedes infortunadamente la gente piensa que todo lo que es judío es bueno porque es judío y no es así escuchen bien los que formaron Israel en el año 1948 no eran del remanente de ni la casa de Israel ni de la casa de Yajudá sino que eran ¿qué? se lo voy a decir claro iluminaten siguen siendo iluminaten bien entonces este hecho de que venga con ciertas tendencias no significa que las pueda realizar físicamente ¿ahora me entendió? esa es que el ticún esa es que la tarea así como para el ladrón la tarea es no robar así como para la prostitución la tarea es no prostituirse cuando vino en la encarnación la tarea era no prostituirse y la mujer siempre se va a encontrar frente a aquella tarea que no cumplió hagan de cuenta que nosotros venimos a vivir aquí en este mundo como cuando usted va al colegio ¿ah no hizo la tarea? ¿viene de qué? de primero se le vuelven a preguntar los mismos puntos es más los profesores cuando usted le daban la oportunidad de entregar el trabajo después ¿qué hacían? no le preguntaban no le hacían las mismas preguntas le hacían unas preguntas del mismo tema pero ¿qué? más fuertes porque usted tuvo tiempo ¿de qué? entonces usted se encuentra si usted es un borrachín se encuentra haciendo la tarea otra vez ¿qué dice la Torah? que el alma puede venir ¿cuántas veces? Jodos lo dice lo dicen los proverbios lo dice Salmos ¿verdad? lo dice Miqueas por la tercera y cuarta vez cuatro veces ¿viene a qué? a hacer la tarea y entonces se encuentra usted con ese hecho si es un borracho escúchenme bien de pronto nazca dirigiendo una licorera un ejemplo tiene que escúchenme bien tengo el deseo de tomarme no sé lo que ustedes quieran unita ¿qué sería? una porra qué sé yo aguardiente whisky eso ¿por qué? ¿para qué se la ponen? para que él ¿qué? la corrija la supere exactamente si vuelve a tomar y acabar ¿con qué? con la licorera ese no sirve ya le quitan la vida ya no tuvo la oportunidad de qué restaurarse una chamada no hay manera de que usted vuelva cuando venga masía diga perdón varón o sea que digamos así si encuentra con la ocasión aquella digamos que un día después por ahí va a haber bueno se tiene un poquito de vino por favor ya estoy seguro por ahí un día después entonces le toca morir porque le tocaba era que restaurar en esa ocasión esa esa ¿cierto? si esa tarea tenía que restaurarla porque le presentó la tarea correcto por eso cuando a usted le vienen dificultades es para que usted la supere hay una película perdón si si no tranquilo de este de este de esa casa de misión imposible que se llama Tom Cruise ajá es una película que nacer morir y él nace y o sea él lo mata un robot y entonces él ya se pero se aprendió por qué él atacó el robot y entonces ya cuando va la otra vez ya se le agacha o sea ese me pero pero adelantico lo mata por otra cosa siempre es Barujasen por ese ejemplo es lo que lo que pasa con el alma ¿estamos bien? Barones ¿está uno? Barujasen 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 ¿sí señora? ¿me están entendiendo? como esta persona no tiene Torah depende de usted conoce alguna en su familia o en su sector donde usted viva yo por ejemplo conozco una de mi familia entonces esta persona ¿qué pasa? se deja llevar ¿por qué? por los caballos ¿y por qué? por el cochero que son ¿qué? las emociones los deseos y los placeres y los caballos es la fuerza instintiva yo no puedo con eso es más poderoso que yo no es cierto usted tiene la Nechamá la capacidad de doblegar ese mal instinto si no como fuera dígame si imagina usted si usted no tuviera la Nechamá que fue puesta por el creador ahí ¿cómo sería este mundo guiado que toda la gente hiciera lo que quisiera? ¿se ha imaginado usted eso? eso sería un caos un caos total y la sociedad no existiría existirían los más fuertes que materian los someterían a los otros sería una aberración ¿sí o no? entonces esto es lo que pasa y esta es la razón por la cual está el fundamento en Israel de que hay homosexuales en Israel pero eso solamente por una comunidad que es la reformista ¿estamos bien? entonces esta es una de las razones por las cuales las personas se hacen ¿qué? homosexuales la segunda razón es escuchen bien por una carencia espiritual ¿qué es una carencia? cuando yo carencia ¿a qué me refiero? voy a ponerlo aquí para que me entiendan más una carencia almática o digamos emocional y esta es la mayor causa del homosexualismo apúntelo en mayúscula el problema del homosexualismo se da por carencias emocionales y voy a explicar una por una ¿puedo borrar acá? vamos a explicar ¿les parece? una de ellas es porque en el momento de la concepción y esto es muy importante lo he explicado en otras oportunidades en el momento de la concepción es clave lo que voy a explicar ¿qué es el momento de la concepción? cuando tenían relaciones sexuales el papá y la mamá o el hombre bueno el papá decide esa alma que van a hacer ¿está claro? la parte de la concepción es clave por muchas cosas aquí muchos elementos que no se pueden olvidar la primera es ¿cuál era el deseo que había en el padre y en la madre? ¿qué estaban sintiendo? la primera es sentir ¿qué estaban sintiendo? ¿estaban queriendo tener un hijo o no? ¿o solamente estaban pensando en tener una relación sexual porque les cogió la tarde los cogieron sin condones está el momento apropiado etcétera y ¡pum! y de pronto quedó un embarazo ahí había que ¿cuál era? esa es la primera cosa por lo cual arranca una carencia almática número dos escuche bien esta ¿cuál era la posición que tenía la mujer en perdón la posición de la mujer cuando concibió ¿qué es concibió cuando tuvo orgasmo? en el en el en el libro de Bajikra Barón por favor en la Parashat Astria la vimos la vez pasada capítulo veinticinco verso uno si no estoy mal eso está en en Bajikra capítulo veinticinco verso uno y dos arranca diciendo lo siguiente cuando la mujer concibiere dará a luz un hijo ¿se acuerdan? bueno está allí ya lo dije ¿estamos bien? escuchen bien esto cuando la mujer dice la la Torá dice cuando van a ser un niño y cuando van a ser una niña antes van a pagar a los ginecólogos y una cantidad de dinero y la Torá dice la Torá dice que cuando la mujer tenga orgasmo primero y luego el hombre en su relación sexual tenga él después de ella el orgasmo nacerá ¿qué? un niño y lo hemos explicado y eso ya está documentado Shetel ¿se acuerda de Shetel? en el año 1964 estableció y fue y buscó en un laboratorio si eso era cierto o no lo que la Torá decía él siendo judío y ustedes saben que el el cromosoma de la mujer es ¿qué? X y son grandes pero el del hombre es ¿qué? es Y ¿cierto? cromosoma número 23 en la relación sexual se unen esos dos cromosomas para formar una de 46 donde él toma uno de estos entonces dice el proceso que cuando la mujer llega estos bajan de primeros pero por la alcalinidad de la vagina el pH de la vagina que es alcalino los mata ¿está claro? entonces cuando ella llega de primero nace un varón ¿por qué? porque entra después el orgasmo el semen del hombre y entonces ya este esta cavidad vaginal ya no está alcalina ya pasa sin problema y por eso nace ¿qué? varón bien explicado esto hay que mirar qué posición tenía la mujer en el momento de ella llegar al orgasmo si la mujer está encima del hombre si la mujer está encima del hombre dicen los cabalistas no lo digo yo que si el alma al ir a llegar de primeras que va a tener un niño ¿si o no? o un varón pero al estar ella encima del varón ese niño puede nacer con tendencias afeminadas porque ella está por encima es decir está manejando la situación si me hago entender siendo cabeza en ese momento por eso es que la posición del misionero es la más usada por muchas personas no estoy enseñándoles aquí ni estoy diciendo que usted en adelante tiene que tener solamente la posición del misionero por una relación sexual no estoy diciendo eso estoy diciendo que en el momento estoy explicando por qué causas hay carencias emocionales en las almas que vienen y que son emocionales ¿qué me iba a decir varona? pero prácticamente o sea que uno para traer un mismo bien a estar en digámoslo así tiene que estar en la posición del misionero esa es una conclusión suya ¿estamos bien? sigamos dice la Torah no, no es cierto eso no es cierto pero no quiero llegar a ese punto con usted quiero explicar esto que es lo que me interesa no voy a explicar aquí las posiciones de las parejas ¿ok? el problema es que siempre quedan con las ramas por favor entonces viene la otra situación y es que el padre quería ¿qué? un ejemplo un niño y la madre quería una niña ¿y qué le nació? de pronto aquí le nació de pronto una una niña digámoslo así pues ¿y este padre qué pasa? no estoy diciendo que siempre pasa ¿estamos bien? no estoy diciendo que siempre pasa pero a veces hay que como que la decepción ay como así y como ahora es más rápido que sepa cuándo es niño cuándo es niña ¿acuerdan? entonces la mujer tiene cuántos años cuántos meses para que nazca el niño o la niña nueve meses y todo lo que la mujer siente lo transmite ¿a quién? entonces en la formación del niño se va creando una carencia emocional ¿de qué? de rechazo y cuando nace a veces no quiere ser igual que ¿quién? que el papá y los psicólogos ¿cómo lo explican? de dos maneras o de rebeldía contra el papá o escúcheme bien de mucho amor hacia el papá ¿para qué? para cobijar psicológicamente ese rechazo que sintió desde antes de nacer ¿estamos bien hasta ahí? ahora si ¿tienen alguna pregunta ahí? digo que me estoy diseniendo mucho creo ¿cierto? ¿cierto? y entonces muchas veces no se dan todos los casos pero a veces esos padres al a la niña ¿qué le regalan? una pelosa de hombro un carrito ¿no han visto eso a veces? de la balda no hay veces pueden a la niña y la pueden hacer ¿qué? voy a ser exagerado para que entiendan el concepto si el papá quería tener un niño ¿qué hace uno de papá a veces? si a uno le gusta el fútbol quiere que el niño juegue ¿qué? fútbol si le gusta la natación quiere que su hijo sea como digámoslo así como uno proyectarse en el jazbel salón por eso y entonces a la niña le ponen cosas ¿de qué? de niño y empieza a crearse o a formarse bajo un ambiente que no es el correcto un contexto que no corresponde ¿por eso es que usted es así? no, no, no que es la parte interesante que usted es una mujer fuerte porque la pusieron desde pequeña a la enfrentar a muchas situaciones que estaba muy biche para esas responsabilidades que tenía por ejemplo pero la verdad es que había cierto resentimiento con su papá eso no lo puede negar un día cuando estaba pues en la niña un día yo sí pensaba que me gustaban las niñas ahí viene la otra parte un aplauso para ahora por fin se iluminó ya era hora ya era hora ya era hora entendimos esta parte ¿verdad? resulta que esas carencias hay otro problema antes de explicar eso y es cuando viene por causas externas que se llaman ¿qué? violaciones resulta que al niño desde pequeño de pronto vivió en un contexto donde el tío dicen los familiares más cercanos había alguno que era pervertido y empezó ¿a qué? a manosear al niño palabras más palabras menos ustedes comprenden lo que quiero decir ¿verdad? y ese niño de pronto por miedo porque siempre les imponen miedo no lo vaya a decir porque si no entonces ese niño empezó a acceder a ese tipo de situaciones escúcheme bien cuando está ¿qué? pequeño y eso queda ¿qué? marcada ¿qué? el alma lo vimos en la paracha pasada y a veces terminan los niños no digo que todos pero la gran mayoría de homosexuales muchos muchos han tenido a veces problemas de eso carencias emocionales de los padres rechazo de los padres no te quiero hay padres que son ya mucho más directos nunca te quise largarte o no sirviste para nada Hasbex Salón se sienten rechazados como hijos no quiero ser la imagen de quien de mi mamá no quiero ser la imagen de quien de mi papá entonces rechazo a todo aquel si yo soy hombre Hasbex Salón quiero rechazar a mi papá si soy mujer Hasbex Salón quiero rechazar a quien a mi mamá si soy mujer entonces me quiero presentar como quien como un hombre porque el hombre es más fuerte más independiente entonces me quiero sentir no débil sino fuerte entonces asumo roles que no son míos y eso afecta a la Nechamá y eso hace que la gente esté pensando en otras cosas menos en su relación con el creador y por eso viven como viven y se vuelven lo que no son y por eso la Torah dice no es permitido que estas personas tengan esos actos porque los pueden ¿qué? corregir porque el problema no es del cuerpo el cuerpo está bien el carro está bien el problema es del conductor se tiró el cuerpo porque no supo que manejar pregunta ejemplo barujasen tiernas lo que son usted lo puede ver por ejemplo los olímpicos han visto las nadadoras parecen más hombres no que quiera un hombre yo vi hombre no era una mujer era una mujer las asiáticas con mayor razón pero estas que esas mujeres que pelean en la UPS ah si también pero es que ahí por lo menos la brasileña dicen que tiene mujer pero yo no se es una lesbiana entonces es una mujer homosexual ok muy bien hasta ahí vamos bien eso lo entendimos de la violación claro si eso genera que problemas en el alma escuchen bien no en el cuerpo en donde en el alma y le generan un cortocircuito emocional eso se llama una carencia y por eso es que hay mucho homosexual y mucha lesbiana pero hay algo más usted quiere saber donde nace el problema porque el problema de los homosexuales escúcheme bien de acuerdo a la Torah es el semen y por eso es abominación te quiere saber donde está en la Torah el problema yo le pedía si donde está no queremos saber ah ah quieren saber ah entendí que si sabía donde estaba vamos al día cuarto de la creación Bereshit capítulo 1 o para las personas que nos escuchan Génesis les pido que me escuchen si me estoy descendiendo Barón usted va a tocar que no sé cómo editar eso estamos muy largo paramos aquí está bien uno no no estoy diciendo uno cuatro estoy diciendo el día cuarto de la creación dije yo voy a hablar como Albert Gosling yo no he dicho esas palabras que dice Verona dijo el ojir haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como presagio y para las actividades los días y los años que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra y fue así hizo el ojir las dos grandes luminarias la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche bien vamos a esta parte por favor les pido que tengan paciencia aquí está la clave de toda la negatividad por la cual viene la parte homosexual quien es el que mueve las almas de las personas en este mundo físico donde Sanmén no quiere que la gente que hacienda sino que la gente siga haciendo viviendo su vida bajo los caballos ¿se acuerdan? el coche y el cochero la palabra dice que en el cuarto día el creador formó las lumbreras ¿estamos bien hasta allí? ¿y por qué en el cuarto día? por eso es que mucho el pueblo nosotros como pueblo israel nos enseñaron que no se hacen negocios el día lunes ni el día miércoles por ejemplo el día lunes ¿por qué no? porque el segundo día de la creación no fue bueno porque en ese día se crearon ¿qué? el geinom el infierno pues para la gente que nos escucha entonces ese día es un día negativo que está regido después de que se formaron las digamos los planetas pues las estrellas regido por Marte entonces por eso los lunes que es el segundo día no se hacen no hacen emprendimientos para hablar en términos que hoy día están hablando y los días miércoles tampoco porque aparece aquí en Saturno ¿estamos bien? y ahora vamos a explicar qué es lo que sucede dice la Torah que en el cuarto día se crearon las luces pero la palabra luces en hebreo se escribe así miren ¿qué diferencia hay entre esta palabra y esta palabra? exacto la diferencia está en esta letra la bab ¿estamos bien? pues la manera como se escribe y ustedes lo pueden mirar en la Torah fue sin bab mírelo cuando se crearon las luminarias está la del día que es el sol y la de la noche que es ¿qué? la luna pero están sin ¿qué? sin bab el pueblo de Israel nosotros nos guiamos ¿por qué? por la luna porque la luna escúcheme bien es símbolo o representa escúchen bien el bien y el mal y hay la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Ismael el pueblo de Ismael ya saben ¿qué es el pueblo de Ismael? los descendientes son los los hermanos árabes que ellos se enfocan ¿en qué? no en la Torah sino en el Islam en el Corán entonces el pueblo de Israel ¿qué hace? seguía por la Torah y es Berajot cuando la luna va creciendo hasta llegar a la luna ¿qué? llena para nosotros es una ¿qué? una bendición pero esto es para Israel pero para Ismael voy a colocarlo aquí solamente para diferenciar ellos seguían por la luna decreciendo ¿y cuándo es la luna decreciendo? ¿se acuerdan que yo les hablé ahora de las fases lunares? bien de los 30 días de la mujer del alma bueno decreciendo ¿qué es? menguante Barujasen o sea que está perdiendo ¿qué? su luz ¿ahora sí? Barujasen está perdiendo ¿qué? su luz cuando va creciendo es bendición para nosotros y cuando va descendiendo para ello lo toman los Ismaelitas toman y se guían bajo ese bajo esa digamos así esa energía que da la luna resulta que cuando hay un eclipse en este proceso usted encuentra un eclipse cuando la luna va creciendo o cuando está en luna llena para nosotros es negatividad ¿por qué? porque hay algo allí ¿están viendo el eclipse? ¿qué qué? que limita la luz hay algo que está chupando la luz y no me la permite recibir y para nosotros ya no es bendición es una parte negativa cuando hay un eclipse de luna ¿está claro? y para ellos es negativo cuando en este proceso usted se encuentra ¿con qué? cuando hay un eclipse ¿de qué? de sol ¿está ahí? ¿está claro? hay un ser ah no me puedo mover hay un ser que fue creado cuando la luna desciende ¿cómo se llama? este ser fue creado ese día cuando la luna descendió y por eso la luz no aparece con bat la palabra meorot no aparece con bat sino con una ¿qué? ¿cómo se llama esta letra? no esa letra perdón aquí ¿y cómo dice en hebreo? jolam aparece con jolam y no con bat porque ¿qué es bat? la luz va de la columna ¿qué? central que trae la luz de arriba hacia abajo y este ser se alimenta tiene sed y se alimenta ¿de qué? de la energía de la luz y de la energía ¿de qué? del ser del hombre y lo único que quiere es tomar del semen que el hombre desperdicia y él está presente escuchen bien en toda relación sexual ¿se acuerdan que una vez lo expliqué? ¿cómo se expresa Lilith Hasbeth Salón perdón que lo nombre hoy a través de los gemidos lo expliqué un día y por eso es que la mujer gime cuando tiene una relación sexual porque la mujer gime cuando va a tener el orgasmo porque va a salir luz o va a entrar luz y al hombre la mayor la mayor potencia la mayor éxtasis sexual es cuando va a tener su orgasmo porque va a salir la energía de su propio ser y esa es la razón por la cual las carencias espirituales se dan en el momento de la concepción ¿me entendieron ahora? y eso genera niñas lesbianas o niños homosexuales porque detrás fondo de eso estás este ser queriendo tomar ¿qué? el semen que bota al hombre la masturbación no es una forma también de qué de botar el semen el onanismo que era cuando el hombre el coito interrumpido es botar ¿qué? el semen ¿quién alimenta eso? el hombre y por eso es que hay homosexuales en esta tierra ¿estamos bien? entonces esta paracha dice que no y por esa razón dice la Torah ya me siento que prendimos para 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 recapitular bueno no sé decir recapitular barujasel me excusan ¿saben que nunca pude decir la palabra? lo he intentado para resumir para resumir ¿qué hemos dicho? la paracha quitexé por favor la paracha quitexé cuando salgas a la guerra es cuando usted se levanta todos los días a luchar contra sus propias instintos negativos que lo someten o lo apartan del creador estos astros que fueron establecidos en el cuarto día guían y manejan este mundo nos guste no nos guste por eso es necesario restaurar nuestras condiciones el ladrón deje de ser ladrón porque puede dejar de hacerlo se ha dejado llevar ¿por qué? por el cochero por su instinto todos todos venimos aquí a corregir los instintos a corregir mejor a dominar no corregir sino dominar tener control sobre ellos sobre las emociones tener control para que su alma se fortalezca y tenga jad con el kados barujo por eso Yeshua dijo que le dijo a Nicodemo que era necesario que muriera el grano de trigo para que llevara fruto y también dijo por su fruto los cono seréis si usted se encarga de restaurarse en el chamá usted va a vivir diferente va a pensar diferente y esos son frutos para su vida ¿estamos bien? Nicodemo ¿qué le dijo? tengo que volver a nacer él le respondió sabiamente porque a eso es que se refiere volver a qué al vientre de mi madre para restaurar qué todas las carencias con las cuales nací y poder qué ser una nueva criatura pero el mensaje de Yeshua es el mismo mensaje que se le dio a Abraham sal de tu casa sal de la casa en la cual naciste sal del parámetro del cual te dicen que tú no puedes que naciste en un cuerpo equivocado para el homosexual o la lesbiana que supuestamente tenía instintos si es un hombre tenía instintos femeninos y si es una mujer instintos masculinos y no es así usted vino a corregir sus emociones a eso fue que usted vino su cuerpo se lo dice por eso la Torá no es que discrimine a las mujeres o a los homosexuales a los afeminados dice la Torá los llama sodomitas sino que les dice que tienen que cumplir su ticón como todos nosotros igual que todos nosotros y si tiene alguna dificultad si siente que no puede tenemos a quien a Yeshua dice el Corban al que me acerque al creador para poder hacerlo y mi invitación hoy es que si la persona que está al otro lado o alguno de ustedes conoce una persona homosexual que crea férreamente que siendo un hombre es una mujer usted le pueda explicar que no es correcto que es necesario que vaya a donde que se devuelva a mirar en donde se generó el problema yo tengo un caso y lo dije de una persona familiar que es hombre pero le gustan los hombres y con mucho respeto yo nunca le dije eso y él un día quería confrontar el asunto le dije tú tienes un problema y la razón tienes que mirar donde está el problema y yo estoy seguro le dije que tiene que tener relación con tu papá o con tu mamá y me dijo no yo a mi papá lo quiero mucho entonces ¿por qué no tenés novia? escúcheme bien porque él rechazaba a las mujeres y a veces era que duro con las mujeres y me dice pero ¿y por qué? y es que él odiaba ¿a quién? a la mamá porque la mamá los dejó desde pequeños y cuando él quería tener el afecto de su mamá nunca lo tuvo y cuando viajó donde su mamá entonces eso le generó que un resentimiento fuerte y por eso odiaba a las mujeres y entonces decidió ser ¿qué? homosexual y un día yo le dije mire usted tiene la oportunidad de restaurar porque usted es un hombre usted no es una mujer es un hombre y es una decisión que tiene que tomar la Neshama él la persona es una decisión de decir sí corrijo lo que tengo que corregir o me dejo llevar por los caballos infortunadamente mucha gente decide por lo segundo pero mi invitación por la Torah por el amor que el Creador le tiene a usted al que está al otro lado o al familiar suyo o a la persona que usted conoce que ha desviado el camino porque no sabe que eso es así las razones de su desviación y porque la Torah le dice que debe corregir estamos a tiempo amén estamos llegando al mes de la Teshuvah al mes del juicio que es la fiesta de León Teruda Rosasana la invitación es a que la gente comparte este mensaje que está al mes de la Teshuvah que está al mes de la Teshuvah